Ahora mismo descarga mi aplicación Luindy Corporan totalmente gratis en Google Play y App Store Puedes escuchar mis programas grabados en la opción Podcast y además verme totalmente en vivo Así que busca Luindy Corporan App gratis en Google Play y App Store Bienvenido a un amigo que tiene mucha incidencia en los medios de comunicación Una estrella es René Castillo Esto fue en caliente, ¿qué es lo que haces? De una Gracias a ustedes por la invitación ¿A cuándo tú te levantas? Dependiendo de lo que tengas No, un día normal, sin mucho trabajo normal Ocho de la mañana ¡Uy! ¡Muy rico! ¡Pero qué vidia! Madrogaste hoy, sí Madrogué, madrogué Pero que, ¿qué te digo? Yo me acuerdo tarde, normalmente me acuerdo las dos o una, dependiendo Pero trabajando, haciendo algo Trabajando Ahora mismo tengo como cinco meses que no, que no, que no duermo mucho realmente Mírame la cara, o sea, me acuerdo a la una, me levanto a las cinco Aunque no salga para la calle, pero me levanto temprano normalmente Yo soy muy de mañana, realmente El tema de levantarse, tener que bañarse y salir para la calle Es como lo que a uno no le gusta de la mañana Pero la mañana como tal, es como chulo Porque el silencio, la cosa, tú estás como más concentrado Nadie te va a llamar, hay un problema Es muy difícil que pase algo así ¿Cuánto tienen los medios, René? Podemos decir tu incidencia en los medios de comunicación ¿De cuántos años hablamos? Dieciséis años más o menos Yo arranqué en mayo del dos mil seis Pero bien Un año backstage y ya en mayo del dos mil seis ya estaban conectados ¿Qué hacías backstage? Eh, lo que haces backstage O sea, pasa agua, hace chuleta Coge cable Coge cable Salga a buscar copias Mueve el carro que estaba mal vaciado Chuletero Chuletero, yo sé de todo Cogía llamada Ah, hay una llamada, una persona en tal sitio Ya, yo era que pasaba la llamada ¿Esa fue una oportunidad que tuviste? Sí, sí, sí ¿Con quién? ¿Dónde hacías eso? Eso lo hacía yo en Telecentro Para el programa Conectados Sí Yo En la primera y única temporada que sirvió ¡Ay! ¡Richard! ¡Richard, está rápido! Pero venga acá O me equivoco, René No, mira, yo realmente entré en la etapa ¿Qué te digo? Yo entré en la etapa donde Conectados funcionaba todavía Pero el boom, boom, boom fuerte de Conectados Fue antes de yo entrar, inclusive Esa gente presentaban, creo que yo No sé si a RBD o Rebelde Y la bulla se la hacían a ellos O sea, estaban pegados los muchachos Pero llegó una etapa que fue buena Y para mis intenciones fue fundamental Pero tú llegaste a Con la intención de salir en pantalla ¿O fue que la vida te lo presentó? La vida me fue presentando cada cosa Que yo he hecho en mi vida así Como de manera espontánea Yo nunca he buscado nada Yo soy un tipo así como que flotando en el mundo Pero yo no quería trabajar televisión De hecho, mi hermano cuando veía Tiro Limpio En ese momento estaba Tereneren, Domingo Domingo, Celines Domingo y Celines Estaban entrevistando a alguien, no me acuerdo Y mi hermano me preguntó ¿Tú quieres hacer algo así como de televisión? Porque yo estudiaba locución Y le digo, televisión, ¿tú estás loco? No, lo veo para hacer radio Digo, aquí estamos señores Que sé que eso es cuanto Para eso era que estudiaba locución Y cuando me llama Eric Díaz Que era quien producía Conectados Porque yo hice un comercial con su hermano Me dice, no, pero asísteme aquí No sé qué, no sé cuánto Que tú no sabes qué puede pasar Y efectivamente al año Ya yo estaba presentando televisión Pero yo no lo estaba esperando Yo no, no, no Lo hacía porque me, la pasaba bien Y después que pisaste ahí Te encantó Me gustó, me gustó De hecho, el escenario como tal Tiene una magia muy particular Yo conocí el escenario Cuando hacía animación de cumpleaños Y es un escenario muy distinto O sea, pero es difícil Pero aún así tiene la magia Del retorno del público O sea, yo paraba en el set O sea, en el set no En el escenario del cumpleaños La tarima Y aquí estamos señores Bienvenidos, no sé qué Los niños la huy y la cosa Y que los carajitos respondieran a eso Loco, eso es aperísimo Entonces ya a partir de ahí Yo comencé a disfrutar Los aplausos La respuesta del público Y ese tipo de señalamiento Y cuando llega a televisión Que tú no veías esa respuesta Que era todo silencio Y hay un público viéndote Pero tú no tienes ese feedback al tiempo No, pero en la calle En la calle En la calle Sobre todo Pero en la calle era especial Porque en ese momento Había una olla muy fuerte Entonces la gente te veía En la UAS Te veía cogiendo carros públicos Entonces la gente te señalaba Conectado en olla Conectado en olla Yo con un bulto Con todas mis cosas ahí Y la gente se burlaba Y le decía Pero yo quiero que tú quieras O sea, es un trabajito que tengo Exacto Tú no entras al banco mañana Pero te hacían ese bullying Que si qué Tú pegado en la televisión Y tenés en la UAS Tú estudiabas en ese momento En la UAS yo estudiaba en ese momento Y entonces a veces La ruta de la guagua Se dividía en dos Y tú tenías que pararte Por ejemplo Lobando con Gómez Y después que la guagua Te dejaba ahí Fajaste con los tigres De Villagrícola De Cristo Rey Y todos los lados Apulsía No, que el carro es mío Que el carro es mío Y te veían Pero tú no eres conectado Tú tenías que cederle el asiento O sea Era muy tétrico Pero eso me formó un carácter De que hoy Fogón puede decir lo que quiera decir Y yo no lo voy a parar eso ¿Y te afectó? ¿Te afectó en algún momento? ¿Tú hiciste alguna situación Que te dio duro? Sí, sí, claro En ese momento me daba durísimo Yo incluso te dejaba La devuelta Por ejemplo Si el pinche de la guagua Daba mucha vuelta Para devolverme Yo sentía que se veía feo Que yo le dijera Dice que No, devuelve Manito, lo vente peso Lo quise peso Me estoy quedando Porque yo soy la figura Que está montada en la guagua Entonces En ese momento Yo no tenía la coraza suficiente Para enfrentar Lo que conlleva eso Si fuera ese tiempo Ahora con redes sociales ¿Tú crees que hubieras aguantado? Es muy difícil Se grabó fulano Que se lo mandó a Fogón Que lo subió el win Pero mira aquí A René cogiendo carro público Sería muy fuerte Pero ya con la mentalidad Que tengo ahora A mí se me importa Lo que digo Tú tenías que invitarlo Para la tarde Para que lo entrevistes tú solo No, porque tengo Tengo muchas cosas Que preguntarle Yo estoy aprovechando Dale, dale una Dale una Juégatela Lúcetela Tú tienes Una compañera Que está toda Anda No se te han perdido Parle muchachos ¿Cómo así? Parle muchachos Una compañera De trabajo Una representadora De esa que yo te he visto ¿Para qué lo dejaste? Lo estoy diciendo Porque yo le he visto Y yo digo Por eso quiero hacer La entrevista solo Tú tienes muchas compañeras Que están chulas Ajá No se te ha caído Parle muchachito Pero como escaparse Señor Ustedes no lo están entendiendo En serio O sea que si tú has picado Con alguna compañera Ajá En un momento de tu vida No ahora Pero lo que no tienen Los muchachitos Lo que pasa es que Se pierden porque cuando tú te proteges Se perdió Ah Ok Hay que dos sentidos implícitos Porque también están los que se quedan en el baño Entonces eso es otra cosa Entonces tú estás como en el aire Eh no mira Yo no mezclo una cosa con la otra Si se ha picado con gente del medio Evidentemente Porque es como que tú trabajas en un banco Y que no A la secretaria tú nunca le digas algo bonito O que llega un día una chica Que envía un cheque Y que tú le digas Ah pero mira Y él viene ¿Qué tú vas a hacer? O sea normalmente Con el ambiente que tú te rodeas Es con el ambiente que tú vas a picar lo tuyo O sea las mujeres ponen los cuernos Por ejemplo con el tipo que le entrena Con el tipo del jefe No digas O con compañeros de trabajo Porque tanto el tiempo En ese ambiente Entonces uno ¿Con quién se va a enamorar? Luis por ejemplo aquí Si va a salir ¿Va a salir con uno de ustedes? No 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 Con Richard Porque yo discuté Con Axel Con Richard Se le puso una cara como ¿Qué pasó Richard? Tú sabes Él hace sus fantasías Con el equipo Pero no con este Marco Penteña Amor Estás loco En ese mismo tenor Hablando de relaciones Que uno a veces tiene En los medios Todos sabemos la relación Que usted tuvo Con la señorita Melisa Durante unos años ¿No sentiste una presión Cuando comenzó esa relación? Ya que ella Era una figura Un poquito más conocida Que tú Y en ese momento Tú estabas pasando Si se puede decir Por una pequeña Anemia bolsillil De que no había Muchos ingresos Y ella estaba Mejor posicionada Mira así A lo que pregunta Dios Y aportando ahí Ella estaba en ese momento Como una de las Megas divas De ese momento Con Benja Ibelca Melisa Y Charmín Estaba forzado René Castillo Mira Gracias a Dios Yo ganaba bien Y yo no tenía Como muchas responsabilidades Yo podía Coger lo que sea Y tirarlo para la calle O sea yo no tenía Esa presión Pero si sentía de afuera Que la gente Lo veía con otros ojos Diferentes a lo que yo Yo estaba disfrutando De mi máquina Tú sabes Y me entraba en uno cuarto Y yo lo tiraba para arriba Vamos a disfrutarlo Aplotarlo Aplotarlo porque yo no tenía Aspiraciones de más cosas O sea pasarla bien Un muchacho con que se yo 23, 24, 25 años O sea lo que tú ganabas Era para Para gozar Para gozar Pero Porque tú querías Porque había una presión De que estoy con una mega diva Y si no invierto Ella se va a mover No, no, no Es que mira Yo sabía dejar Yo andaba en un Nissan Mars Que me costó 185 mil pesos Un carro Chiquitico Coqueto Lo que le cambiaban al guiar A Mario Carl Te parecía Todo sucio Me encantaba tenerlo así sucio Y ella sabía No sé si podría dar Tantas cosas íntimas Sabía dejar dos vehículos Que tenía Alta gama Para irse conmigo Y el gozo mío Era darle la llave Al Vale Parking Y que el Vale Parking Dijera René cambia ese carro Y que ella sea quien pelee Con el Vale Parking El viejo eso me llenaba A mí el pecho ¿Qué me importa a mí Que yo tenga que gastar Dijera 500 mil pesos Dijera para hacerle vaina El gusto mío era Bajar a esa A esa mami A mi terreno Y vamos a Villamella Jugar a domino Y beber romo Con Cemenón ¿Te sumó algo A nivel de la comunicación? Claro que sí Ser pareja de ella No, en todo sentido Abrir algunas puertas No, porque Entonces ya El camino de De que abrir puertas Y cosas nuevas Como la gran cosa Pero a nivel de madurez A nivel de impacto De una mujer Que ya haya transitado Por donde tú estás caminando Pues suma muchísimo Y es una gran mujer De verdad que sí René, ¿cuál ha sido el secreto Para mantenerte en el tiempo? Porque vienes De la vieja escuela Pero te ves muy fresco Te has innovado bastante Es que comencé temprano Yo tengo 37 años apenas Y tengo 16 ya en esto Entonces nada Yo entiendo que Lo interesante de esto Es diversificarse No crece la película Yo mañana cierro El programa en el que estoy Y me puedo quedar Fuera del medio Y desaparecer quizás Pero eso no Mi ego y mi felicidad Y mi plenitud No está colocada En lo que yo hago O sea que No dependo de esto No veo esto Como una locura Como la gente lo ve Como una persecución De fama De views De likes Y demás Veo esto como un trabajo Típico de 8 a 5 Pero qué bueno Que no sea 8 a 5 Porque de verdad Que cumplí horario En estos temas Mira lo que yo me disfruto De esto es no tener Que cumplir horario Precisamente El tema de ahorita Que mencionaste De votar dinero Para la calle En qué momento Tú empezaste A preocuparte O si ya te preocupaste Por tener ahorros Porque en principio Uno como que no está pendiente A eso y vive la vida Y compra Y es feliz Y es figura Mira yo Siempre he sido De muchos ahorros O sea yo era De los que Ahorraba la merienda Y después se la prestaba A los viejos de uno Y que 800 pesos Yo tengo aquí Clavado de 500 No sé cuánto Y desde que yo Comencé a ganar dinero Yo tenía un dinero En una cuenta De una vez Pero después entendí Como que el mundo Yo fui abriendo los ojos Cuando comencé a trabajar En el medio Porque yo era muy callado Muy introvertido Yo en la UAS Fue que comencé Como a ver vida Porque yo estudiaba En un politécnico Que el bachillerato Fue 8 a 5 Lo unía a viernes Yo no tuve vida Entonces cuando yo Comencé ya a salir Que calle Que esto Y digo Eh pero hay como otra vida De aquel lado Entonces comencé a gozar Y ya ahí no le paraba Mucho al tema de ahorro Y demás Pero siempre No es que he sido tacaño Pero siempre he sido como que Tenerle como su respetito Al dinero Hay que tener su chelito Ahí por si acaso Tú sabes Pero yo tampoco es catismo Yo prefiero andar Mal montado Y poderme gastar 5 mil pesos En lo que yo quiera Que andar en un carrazo Y estar pidiendo prestado En tu caso René Cambian presentadores Cambia el horario Cambia de canal Se va Daniel Viene fulano Y tú sigues en Aquí se habla español Eh llegaste ya A una asociación Con ese programa O que tipo de negocio Tú tienes Que mueven Todas las fichas Menos a ti Eh que yo no molesto O que relación Tú tienes con el dueño Oye Puede ser Eso va a ir Laboral No que él me quiere Como un hijo quizás Ok Podría ser Porque yo tengo ya 12 años con ellos Eh y yo no soy una persona Conflictiva en lo absoluto O tú eres tipo dócil también Yo soy un tipo manejable Tú me dices Mira a las 5 está aquí A las 5 Yo no vengo con ínfulas De que no Hay que sentarse Vamos a sentarnos ahí Pero Saca la lengua Saca la lengua Te ha tocado diríamos No quiero usar la palabra Sombra Porque se escucha como muy mal Y de no estar tu trabajo De una figura como Daniel Sarcos O sea Cuando Daniel no está Tú asumes el programa De una forma Que ni siquiera Se nota que Daniel no está No sé si me explico Y Daniel está Daniel no está Daniel cambio de canal Y anda por el mundo Pero no está Pero por esto te estoy diciendo Pero no entiendo lo de sombra No entiendo lo de sombra No era la palabra quizás Adecuada Ojalá cualquiera Tiene un árbol Como Daniel Sarcos Exacto Pero que nadie nota Cuando Porque tú has asumido el programa Tú te lo has tirado arriba Y tú lo has sacado adelante Porque Daniel está más fuera Que dentro Claro Sí mira Es un tema Que a mí me ha funcionado muchísimo O sea Al principio cuando yo entro al programa Yo entro a hacer guardaespaldas De Daniel Porque Daniel se iba a las 2 de la tarde Ya el vuelo salía creo que a las 4 Y tenía que irse a las 2 Entonces yo hacía la última parte Y siempre la última parte Era como más urbana Más como más los que yo venía acostumbrado Cuando Daniel comienza a faltar Entonces me dice Mira te toca a ti tus 4 horas La primera que Daniel faltó Fue una reunión el jueves Y otra el viernes Y digo señores Y tengo años haciendo mi trabajo O sea No cojan presión Olvídense del mundo Exacto Entonces a partir de ahí Vieron como que yo podía hacer el trabajo Y fueron dándome Pero el mismo Daniel Venía hace sus 2 horas Y se sentaba en un esquino Y dice Ranicito Hazte eso O sea Un segmento de 40 minutos Lo hacía yo con Daniel ahí sentado Porque es lo que quería Veme lo que sea Pero lo que él estaba haciendo Realmente era entrenándome Para Porque él es socio de la empresa Claro Él gana dinero aunque no esté Entonces ¿Qué te digo? Me funcionó muchísimo Yo tenía mucho miedo Hacer algunos segmentos Hacer entrevistas No me gustaba hacer entrevistas Y después que he comenzado a hacerla Y hacer algunas cosas Yo digo Venga acá Pero yo lo puedo hacer todo Entonces ¿Qué te digo? Ya tengo una versatilidad Muy particular O sea Yo me pongo una peluca Y hago una imitación Pero voy y canto del otro lado Bailo para acá Entrevisto a Luis Nicerio Pero tengo un personaje Que esté popular Y lo entrevisto también Bajo al urbano Subo para aquí Llegó el presidente Vamos a invitar al presidente O sea Tengo una versatilidad Muy particular Y yo entiendo que Ese dominio escénico Que ya Incluso hasta para los eventos en vivos Me funciona muchísimo Es gracias a la escuela De aquí Selepañol Mira que bien Mira quería preguntarte A nivel personal Te llegó a afectar La salida de León Que ellos sentían Que entre ustedes Había un mash Increíble Mira Todas las salidas Provocan Complicaciones Ahora la salida de Elisa Por igual La salida de Correa En su momento La salida de León La de León Fue y chocó Porque fue muy de repente Y se comentó bastante La salida de León ¿A ti te afectó? Sí a mí me afectó Porque yo soy muy De Acehuantú O sea Si yo entro a trabajar Con Luini aquí Y de repente Es con Fogón Que me llevo Y cosas Si Fogón se me va Me quitan una muleta Tengo que ver Entonces después De quién me recuesto Entonces yo soy muy De que si falta Un elemento Creativo Yo soy el creativo Si falta La parte Jocosa Cuando León Se va Que es el jocoso Yo me vuelvo Un más payaso Y digo yo Oye Este papel No es que lo haga bien Pero tengo que Forzarme más Para hacerlo Me gusta más Tener el tipo ahí El payasito Que yo puedo darle Como el tiro Para que meta mano Entonces Sí me dolió Pero no fue algo De repente Ya nos lo había comentado Ya tú lo sentías Que venías Ya eso venía Ya tú veías cosas Que mira Vamos a hacer cosas No que yo no tiene eso Entonces no hay La misma proactividad La misma intensidad Al hacer las cosas Y eso se veía venir René ¿Qué tú opinas De Honguito? ¿En qué sentido? Tú sabes que recientemente Pasó un accidente Donde murió Un nacional haitiano Y tú sabes Que buscaron Un libretista Y un actor ¿Por qué hay que decir Que es un nacional haitiano? Es haitiano La persona que murió Es haitiana Pero que uno la pone Como para poner Una etiqueta adicional O sea No entiendo por qué No porque lo que Murió a una gente Mató a una gente No porque hay que O sea que cuando tú vas al colmado Tú pides una cerveza Y te bebes la que te den No lo que sucede Es que en base A lo que May dice Fogón De que es un haitiano Porque por ser un haitiano Es que no ha sucedido nada O sea O sea por ser un haitiano Asume uno Asume uno Bueno por eso Es otro tema Exacto Pero mira yo creo Yo creo que honguito Es parte de la misma sociedad Ahora mismo tú vas A cualquier barrio Y te vas a encontrar 600 honguitos Que no han tenido La oportunidad de manejar Un carro rápido Para chocarlo Que no han tenido La oportunidad de ir a un medio Para hacerse viral Que no han tenido La oportunidad de grabar Un estudio Para ser cantante Entonces ahora mismo Tenemos 800 honguitos Por donde quiera Que esto te mueva Entonces el malo No es honguito El malo somos todos O sea nosotros como medios Que podemos tener la oportunidad De entrevistar aquí A una bailarina Para que se destaque Preferimos entrevistar A honguito 100 veces Porque cuando tú ves Los views La bailarina llegó aquí Muertecita 5000 views Y honguito te mete 200 mil Tú coges 300 dólares De honguito O coges 20 de la bailarina Entonces estamos en un negocio Y al final todo es negocio Entonces ¿Qué te digo? El problema es que Una cabeza desamueblada Tú le metes disparate en la cabeza Y lo que el tipo va a soltar Son disparate Y si tú tuvieras la oportunidad De cambiar cosas ahora mismo Que suceden en el medio ¿Qué cambiarías? Que no estás de acuerdo Que no aportan Mira Es que Es que el medio justo Está en el medio El medio es como un puente O sea el medio está ahí Y alrededor del medio Pasan demasiadas cosas O sea la cosa Tiene que ser 360 Tiene que ser integral Ni la culpa es exclusiva del medio Pero tampoco El medio tiene la solución completa O sea cuando tú me dices Ahora van a prohibir Y que se beba después de la 12 ¿Qué disparate es ese? ¿Qué disparate es ese? ¿Quiénes son los que sufren eso? Todo el que trabaja después de la 12 Porque el ladrón Nosotros dicen Vamos a robar temprano Claro El que va a atracar Vamos a atracar temprano Y la gente lo que hace Que hace La gente Se agarra su bebida Y se tranca con su bebida A beber Y comienza la clandestinidad Entonces al final La solución tiene que ser integral Todos Tiene que haber una necesidad Como yo oigo por ejemplo Y perdón que quizá hable De temas políticos Pero por ejemplo Abinadero habla del tema Del alcantarillado Que es un problema de 40 años Y no se resuelve Porque no se ve Pero tú tienes dos ahí Tú tienes dos años Que pudiste hacer algo Y la manera como él habla Se deja ver entre líneas Que no le interesa tampoco Resolver el problema Entonces ¿Cuándo diablo Que se va a resolver el problema? Entonces Cada quien Lo está haciendo Y jalando para su lado La idea debe ser integral Que el gobierno diga Mira Y yo siempre lo he dicho Mira En cada barrio Vamos a seleccionar 50 ricos nuevos El deportista El artista El que se yo que Y sacamos Y tenemos 50 ejemplos Y tenemos un programa Que vamos a dar 200 mil millones de pesos A los 50 ejemplos De cada barrio Para que esos tígeres Comiencen a ser ejemplos Y cuando tú tengas A un honguito Montado con la cadena Y los tatuajes Tú tengas al otro lado A 50 pintores Que también andan montados Y andan bien Claro Pero es que ahora mismo El antivalor Anda con un cadenón Anda bien montado Y está paraísimo Con una juzga Y dos mujeres Heavy Y el valor Anda por la cerita Hola yo soy el valor No mi hermano Vamos a empoderar también A la gente Que lo quiere hacer bien Porque si no Los que lo quieren hacer mal Nos van a arropar Entonces el problema No es honguito El problema somos todos El problema somos todos hermano Yo entrevisté a honguito Sí Yo agarro por ejemplo Y subo Yo tengo el Facebook Que lo quiere decir Que monetizar No sé cuánto Y comienzo a subir A subir video random Y dos mil views Y necesitaba 600 mil minutos Reproducidos Subí a toquicha Y se me metió Un millón de minutos reproducidos De una vez Activado la monetización Todo se activó Y tengo comentarios negativos Que solo Dios sabe Y hay una señora Que me dice ella Yo no uso comentar Que se o que Pero esto te lo voy a comentar Porque que se o que Digo yo Como usted no comenta Cuando yo pongo cosas positivas No tiene derecho El algoritmo No el algoritmo Lo que dice Ah pero están comentando De esto Déjame potencializarlo Arranca usted Que usted cree Que es la culpa de Miano Arranca usted A comentar Cada cosa positiva Que usted ve Wow que bien Que bueno Pero lo ven positivo Y siguen escroleando Y se para cuando Cuando vean un honguito Y dice Y lo manda para el grupo De la familia Mira que eso es lo que Están acabando Conchule No sea usted eco De las cosas malas Usted también es un medio De su entorno De su familia De su grupo de whatsapp De la iglesia De lo que sea Usted también es un medio Te han cerrado puertas En algún momento De los medios En qué sentido Que tú has ido A buscar oportunidad En tu inicio Mira en mi inicio Y ahora O sea al final Si tú tocas la puerta Con una propuesta Que no le interesa A quien Sí 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 Ahora ¿Quién le va a sacar La puerta a ti? Tan versátil No pero lo que te quiero decir Es que quizás Por ejemplo Tú vas con El timing es muy importante O sea quizás Yo tenga una idea Para algo contigo Y no es el momento De yo tocarte a tu puerta Y si te la tocó hoy Tú me dices No pero René Pero eso no es para mí Y quizás tu reacción Hacia mí Sea Conchule No le puedo decir Que no a René Pero déjame dormirlo Déjame dejarlo en vista Un par de días Y yo Yo soy muy sensible Yo si te digo Mira va Y tú no me respondes Y yo me quito Y sigo por mi camino Pero tú me puedes dar Un ejemplo Algo que te ha pasado Bueno ejemplo por ejemplo Si me fui donde fulano Y no Sí 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 O sea ahora mismo Tengo un proyecto Que Luini participó Que de hecho va a salir Próximamente O sale este sábado O sale la próxima semana Atención El canal de YouTube es René Vengo con eso ahí Muy muy ápero Grabo el sábado con Con León Y el lunes tengo Dica a Little Chat Vamos a ver Pero por ejemplo En este tema Yo conozco Mi artista Cuidado Ve con agua bendita Cuidado Este es el fresco No no Mira viene Viene para acá Viene para acá Ese es mi artista Mi artista Te lo he dicho Sigue En el mismo siempre Va a búsame Para no salirme Luisa tú te pasas Pero me gusta Me gusta tu timer No te apuro Que te tengo la tuya Ahora Sigue Pero mira El tema es Por ejemplo Los artistas Que tú lo ves Siendo unos muchachitos Que no tienen manejo Que no tienen view Que no tienen nada Se crecen Son populares ahora Y te mandan a hablar Con los managers Entonces yo me quedo ¿Quién te mandó A hablar con el manager? Bueno Tú haces una diligencia Por ejemplo con Bulín Ajá Que Bulín y yo me he chocado A veces Y me he chocado Muchísimo coro Ay Bulín Y Omli Omli es bueno Omli me tienen visto Pila de eso Sí pero Omli Dejen visto a uno Omli está más crecido Que Bulín El mayor me quedó Me quedó mal Él directamente O sea yo Hazme una producción Ay gato Y después no apareció Es que a él se le va A la guau Casos aislados René Pero para eso Está Siri Siri le acuerda Todo a uno Cuando viene a Alexa En tu caso René Veo que estás también Y que bueno Que tú tocas El punto de lo del canal Veo diversificándote Estás ahora En una inmobiliaria Tienes tu inmobiliaria Donde hay un modelo De negocio Que muchas presentadoras Han entrado Háblanos de ese tipo De negocio Lo hiciste Por la influencia O realmente Porque tú querías Mucho cuarto Que en el medio No había Mira yo soy Agrimensor Y yo soy Agrimensor De ejercer Ahora mismo Estoy un poco quitado Tengo un equipo Que hace el trabajo Pero sí Yo trabajo Ya lo que es Lotificación De sling De subdivisión Y en el proceso Siempre hay muchas ventas De inmuebles Pero realmente Lo que me da El detonante Fue un día Que yo iba Para un abogado Y veo un letrero Que tiene su cara Que dice Se alquile Cuando llego A donde el abogado Y me dice Ah si lo alquile 3 mil dólares Y cuando te gana Eso 3 mil dólares Digo yo Yo quiero ese trabajo Entonces me explicó Como era Me conecta con un pana Ese pana es Robert de León Que tenía una inmobiliaria Se llama Puente Azul Y el tipo me explicó Como era el proceso Y digo Oye pero que es chévere Entonces cuando tú eres marca Lo más difícil para ellos Era conseguir los clientes Y pagabas muchísimo dinero En publicidad Yo digo Oye pero si yo tengo Un apartamento bonito Y lo publico Yo tengo los clientes ahí mismo Esto es ganar, ganar Y arranqué ese proceso Y me di cuenta Que era todo lo contrario Es muy, muy difícil Y para uno Estando en televisión Es mucho más difícil Pero la cantidad Sí Porque tú haces una publicación Y la gente te llama Para lo que sea Menos para comprar el apartamento Como tú das Mira a una doña No, no, una locura Y cuando tú haces promociones pagadas Te llaman 50 gente Que no saben ni siquiera Qué es lo que está pasando Y tú dices Pero ¿por qué me están llamando Gente que no saben? Entonces te lacera un poco Hasta el ego Tú tenés que hablar Con 50 gente Tú, René Castillo Hola soy yo René Castillo de Click Inmobiliar Le llamo porque te hizo click En una publicación De un apartamento de Naco No, yo no llamé para eso Tú tenés que hablar Te agota muchísimo Así que yo te escribí Para saber si era tú de verdad También, también No te creo Entonces nada Entré en el negocio ¿Y cuánto ha vendido entonces? He vendido su par de cositas Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios Tengo cuatro años como vendedor Pero mi fuerte realmente Es creación de contenido Es conectar con la gente Ese es real Y para ser vendedor Tú tienes que tener Una disponibilidad adicional Que yo no la tengo necesariamente Yo voy a ser vendedor Pero a mi ritmo ¿Vende mala mujer el apartamento? Yo entiendo que sí Que le puede ir bien De hecho hablaba hace unos días En el podcast Con otras chicas Y me dicen que le sale Muy bien vender Porque toda la plantilla De inmobiliaria Están llenas de mujeres Y lo de la presentadora Que no te lo completé Como ya tú eres una marca Y tienes un medio Tú dices dos cosas por ahí Y se entiende Que tú vas a impactar A mucha gente Le funciona mucho Tú sabes que hay veces Que tienes tiempo libre Lo pueden usar para eso Y están todas Estás en una plaza azul ¿Cómo así? Están todas En la plaza azul Están todas Las oficinas Sí, la mayoría Ya tú sabes mi amor Ahí están todas Una de las dos De la otra Mira ¿Y por qué tú le dices Como que ese veneno? Veneno, veneno Sigue René, tú sabes que Cuando yo comencé A ver conectados Tú eras mi crush En ese momento ¿Verdad? Sí, porque para mí No eres bonito Pero eres sexy Confesiones Él es bonito Él tiene como un alto No, no Él es sexy Él no es bonito Ay, santo Dios Ah, pero es que Fogón Eres tú o soy yo Yo el mutuo De hecho el señor Ah, pero obligado Decirle No, él es sexy Yo dije Es un hombre muy sexy ¿Cómo manejas Por ejemplo Las tentaciones? ¿Cómo manejas Eso de las mujeres? Después de Melissa Públicamente A ti no se te ha conocido A nadie ¿Por qué estás Estás siendo cuidadoso Con eso? Me cometiste muchos errores Quizás De dar a conocer Públicamente Tu relación amorosa ¿Y cómo te llevas Con la madre de tu hijo? Me llevo muy bien Con ella comenzando Y no Lo que pasa es que No he tenido a nadie Como que sea digno Así como de que Vamos a Anunciar esto Pero tampoco creo Que lo voy a exponer No sé Y no tienes Actualmente no tienes No, no, no Ahora me voy Es que la relación Algo Un chicle Tienes tú que tener Para masticar Con la que estamos Volviendo a Martín Franco ¿No esos son primas mías? Todas La dos Necesito el whatsapp De la de Blanco entero ¿Es verdad? Sí, claro Cuando estamos No, perdón ¿La menciono aquí? No, no, no ¿Para que tú veas Que son primas mías? No, no Ok Ok, entonces Qué sé yo Habría que ver Con la otra persona Si está dispuesta a eso Si le gusta eso Porque hay gente también Que son bien complicadas Con el tema de su privacidad Pero no Yo soy un tipo de enfoque Ahora me estoy enfocado En este negocio Estoy Te digo Estaba yo ahí Afuera editando Un programa Me acuesto tarde editando Chequeando Reuniones El TH El hermano Y las relaciones Son para dar Yo cuando tenga tiempo Para eso Entonces ya yo ahí Entiendo una relación formal Lo que sea Si uno sale A su vuelta Lo que sea Pica Claro Son para dar No, pero te pica Porque Pero Pero no Yo no No me complico mucho Con ese tema realmente El público Habla con René Luego de la pregunta De Axel 809-338-1037 Llame tú al mundo ¿Cómo tú te haces Para mantenerte así Jovencito? Sí, es verdad Una buena pregunta Es que yo tengo 37 años Viejo Él es joven todavía Pero mírame las ojeras Ya estoy calvo Y ya tengo balos O sea, yo voy para viejo Es para que le des Ese truco a fogón Porque ella siempre Tú sabes A ti A ti de verdad Te lo tengo ¿Cuántos años ¿Tú crees que él tiene? Tírale una edad 41 Lo ayudate Buenos días René Castillo en Vibola Adelante Mira quién está ahí Yo voy a ver si él se recuerda Esto lo vi yo en una película Y él le dijo Cuando llegó El pan en el carro Él dijo Mierda Este carro está Brooklyn Pluckity Tú estás pluckity Eso 2006 Ayúdame Es increíble Este que eres duro De verdad la tienes Gracias mano Ay yo no entendí No, es una película En Junior La lengua estropajosa ¿De quién era esa película? De Junior De Alfonso Rodríguez Ahí yo hice Yeyo En Junior Que fue a partir de ahí Como que la gente Comenzó como que Con Chalín Con Chalín Ahí estaba Frank Feroso Charity Ingoico Muy buena Junior Excelente Adelante brother El chispero Tu hermano René Ey chispero Chispero Claro que tú te levantas Chispero Chispero está en todos los canales Y tú lo conoces también Claro ¿Quién no conoce a Chispero? Yo he hecho radio también Dale Chispero Claro Oye René ¿Qué te ha desencantado a ti Del medio Que tú hayas dicho un día Me voy a quitar de esta vaina? Que haya cogido un pique Mira Mejor que la pregunta tuya Atención No me va a joder ¿Qué te digo viejo? No sé Como quizás la falta De respeto O la informalidad Del medio Como tal No sé Quizás eso Mira Katy Nunca Robertico te ha hecho Una propuesta así De frente Laboral En su programa Porque ustedes llegaron A convertirse Y a darle dolor de cabeza En muchos momentos No yo lo único que hice con él Fue una película No pero de El programa No es cuidado Plan perfecto Hay otro clavo Muy buena Muy buena Yo quisiera saber En qué película tú vas a estar Porque para ti todas son clavos En el Padrino El Cuatro Ni en placer Anderrobertico mi amor Ninguna Deja de estar hablando Te puedes llamar con un cheque De medio No me importa No se lo cojo Estoy loco para hacerle así Picarle Tirarse Ay Dios Ya eso es amor Graben esto René Muy aparte de Creador de contenido Nos gustaría que nos hablara Al público del show Del Whitney La parte de que tú Creas Aplicaciones Para los celulares Dígase de juego y demás Y si le ha dado continuidad a eso Mira ahora yo lo tengo Lo tengo Eso como en stand by Lo que hago es que De Lego funciones Tengo un socio Que puede hacer el desarrollo Porque yo hacía aplicaciones Del modo juego O sea yo desarrollaba aplicaciones Para jugar para celular Y eso Que de hecho Felizad el Whitney Que vi que tú tienes Una aplicación Gracias Y lancé como cinco aplicaciones La única que me queda vigente Está en Apple En Google Play Se llama Guillotina Un jueguito que hace Multiplayer Que tú Juegas como Un jorcaíto Pero en vez de ahorcado Es una guillotina Para ir a darle seguimiento a eso Porque me envicia demasiado O sea la programación Es una locura Y lo que estoy haciendo Ahora por esta empresa Que si me va a dar resultados económicos Lo hacía por los juegos Pero era Era envolvente Y no me dejaba ningún tipo De ganancia particular Si después de ahí Lo que hago Por ejemplo Que puedo asesorarte En términos de De un análisis de sistema Si he hecho aplicaciones reales Ya para Empresas de negocio Una empresa de seguridad Que es un padrón de armas Y un Sin nombre de cosas Pero lo tengo A ver en un stand by No sé Si en algún momento Quizás dos o tres años Yo puedo armarme Como una especie De navecita Donde yo tenga Dos o tres muchachos Que puedan Meter manos Porque es un trabajo De hora muy complejo Y hay muchas cosas Para sacar dinero de ahí René Donde la gente Busca el canal Para el contenido Que estás haciendo Ya finalizando esta entrevista Que sale Ya ustedes saben Un contenido de Luini Incorporan René Castillo Próximamente Si pendiente con eso O sale este sábado O sale la próxima semana Luini es el que arranca Este Click VIP Así se llama Yo soy el primero Tú eres el que arranca Y después por ahí Vemos que va a pasar Señores Búsquenme en YouTube Estamos como Click Sin K C-L-I-C Inmobiliario Así mismo estamos en YouTube Ya estamos creciendo Hay como unos 25 videos ahí Hay videos ahí De finanzas inmobiliarias Hacemos un correo inmobiliario Es un programa orientado Tanto a vendedores Como constructores Pero sobre todo al público Hay consejos para tú Invertir Que comprar Que no Que si Todo lo que te puede necesitar Va a estar ahí Gracias Venimos en breve No se mueva nadie La vecina del barrio Dejó de hacer shows Por las mañanas Número en Twitter La vecina del barrio